Aquí estamos con Daniel Perel de la Comunidad Internacional Baha'i y estamos alistándonos para la próxima Comisión de Desarrollo Social que trata del tema de reconsiderar y fortalecer el desarrollo social en el mundo contemporáneo. Entonces, queremos conversar un poco más acerca de qué ideas y qué contribución están pensando hacer a esta Comisión y qué se piensa discutir durante estos días de la Comisión. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, nuestro propósito por esta Comisión es sobre el tema de la capacidad del individuo, del humano. Es que si uno lee los documentos que venden de la ONU, la mayoría de ellos están enfocando en la capacidad tecnológica o la capacidad material y como los recursos entre los dos. Por ejemplo, como los países que tienen mucho dinero dan dinero hacia los otros países o individuos que tienen mucho, como ellos contribuyen al desarrollo social por la gente. Pero nuestra contribución trata de hablar un poco más sobre el rol de cada individuo, de que uno no necesita mucho dinero para contribuir a su comunidad. Y de hecho, en términos de desarrollo social, si uno solo habla de dinero y de tecnológico, uno está faltando como la mayoría de la experiencia del humano. Cada persona tiene la capacidad de contribuir en alguna forma. Y si uno lee los reportajes y los documentos de la ONU, como dije, están faltando las cosas, las contribuciones que cada persona pueda hacer. Por ejemplo, no hay muchos párrafos en el reportaje, síntesis, no sé cómo decirlo. Síntesis del camino hacia la dignidad del secretario general. Gracias. En este reportaje no hay párrafos sobre la contribución de cada persona. Hay uno sobre voluntarismo y hay uno sobre cultura, pero hay más de 30 sobre material como dinero y casi 12, 10 o 12 sobre la transferencia tecnológica. Y no sé cómo hablar sobre el rol del individuo, pero sé que hay que aprender cómo hablar sobre eso. Sí, definitivamente se tiene que dar una conversación acerca de cómo se puede sacar los recursos del individuo, no solamente de quienes se consideran que tienen recursos económicos o de otra forma. Y tal vez un poco más nos puedes comentar acerca de cómo se piensa o cuál es el rol o la participación de ese individuo en la comunidad y cómo se relaciona con sus instituciones o con otras organizaciones. Sí, esa pregunta toca en capacidad y la capacidad de cada persona y cómo nosotros podemos fortalecer su capacidad. Y no es, bueno, en el pasado hemos hablado mucho de como capacitación de una persona como un vaso y llenándolo con agua. Pero esa forma de capacitación no es suficiente por este mundo. Por ejemplo, lo que tienen con muchos recursos materiales, ellos, por ejemplo, no saben el tipo de vida que uno que no tiene vive. Y qué lesiones, qué puede contribuir más de materiales. No es que ellos no deben estar involucrados en el proceso. Es de dónde vienen las iniciativas y los proyectos. Y creemos que deben venir desde la comunidad y desde la persona. Y ellos tienen que tener la volición de contribuir. Y de hecho, esa forma de capacitación puede aplicar a ambas personas. Como uno que no tiene mucho y uno que tiene mucho en temas materiales. Ellos ambos tienen que recibir una forma de educación que inspirarles para contribuir a la comunidad. En la historia de la humanidad, la mayoría de nosotros, y de hecho hoy día, hoy en día, la mayoría de nosotros vivimos en comunidades. Y si uno construye una casa, la comunidad se ayuda. O si uno tiene una boda, toda la comunidad viene. Pero ese tipo de vivir, esa forma de vivir, no hablamos mucho en la ONU. Y hay que aprender. No estoy diciendo que nosotros tenemos que devolver a ese punto, a esa historia. No es correcto para todas las personas. Para algunos está bien. Pero hay que conversar sobre cómo podemos aplicar esta forma de vivir en este mundo contemporáneo. Y por eso el tema de esta comisión está muy presente. Muy presente, muy relacionada a las ideas que están surgiendo en la comunidad a nivel internacional. De que esta idea de que el ser humano es en potencia o tiene capacidades latentes que si se pueden desarrollar van a poder beneficiar a la comunidad inmediata y también a la comunidad internacional independientemente de la capacidad económica o tecnológica que uno tenga, puede efectuar cambios o efectuar un impacto en su medio. Un poco más tal vez acerca de cómo se piensa que la forma de colaborar o de trabajar en conjunto, de forma colaborativa, ¿cómo puede esto impactar al cambio o a esta agenda de desarrollo que se viene? ¿Cómo puede ser que impacte y cambie lo que ha pasado con los objetivos del milenio con esta próxima agenda? Sí. Bueno, lo que pasa es que en la ONU hay mucho discurso, mucha discusión sobre el rol del individuo y el rol de las instituciones, como el Estado o la ONU, y esos dos roles son importantes. Pero estamos olvidando el rol de la comunidad y el empoderamiento de la comunidad puede ofrecer oportunidades para todos contribuir. Y esa forma de capacitación tiene muchos impactos que no sabemos aún cómo articularlos. Por ejemplo, si uno está trabajando con jóvenes, ellos pueden ver problemas en su comunidad que los adultos puede que no puedan ver. Pero en hablar con estos jóvenes, uno puede aprender algunos problemas que ellos puedan ver. Y ellos también tienen la volución de actuar, de hacer algo mejor para mejorar su comunidad. Y es ese tipo de desarrollo que tenemos que hablar o discutir un poco más. Porque no sabemos cuáles son los efectos de estos proyectos. Pero sabemos que si vienen de la comunidad, si vienen de la población afectada, la posibilidad de sostenibilidad es mucho mejor. Mayor. Mucho mayor. Exacto. Sí, ese concepto es interesante. Todos estos temas seguro que van a salir a la luz un poco más. Esta comisión que empieza ya en un par de días. Y este concepto de que todos podemos ser protagonistas de nuestro propio cambio. Y cómo cada uno puede tener un rol en esta nueva agenda, pero en general en la vida de cada uno. Pero no es olvidar el rol de los que tienen mucho, porque ellos tienen mucha responsabilidad. No sé cómo... Diferenciada, sin embargo. Sí, diferenciada, pero es común, como dicen. Exacto, a la vez. Y hay que aprender cómo educar a nuestros niños para que todas las personas puedan ver la importancia del servicio y la importancia de la vida. Por ejemplo, la vida ahora está hablada mucho en términos de dinero. Materiales. Materiales. Cuántas cosas tienen, la nueva teléfono o algo así. Pero lo que todos están buscando es una vida de paz, de amor, de meaning. Sentido. Sentido. Y eso no necesita materiales. Así que hay que aprender cómo, cuáles son las implicaciones de lo que queremos, que es una vida de paz, de amor, y cómo podemos realizar ese tipo de vida. ¿Qué necesitamos? ¿Es dinero? ¿Es tecnológico? Sí, ambos son necesarios. Pero más que todo es ser protagonistas, es impactuar su propia comunidad, es actuar en una manera que puede mejorar su propio, o bueno, la estación de su comunidad. Exacto, exacto, sí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante ver cómo este concepto de colaboración, de sentido de agencia y de cómo se puede reconsiderar el concepto de desarrollo social en este momento en la historia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.